miren amiguitos aquí estamos en la placita de san antonino con el ganador de la monturita que había nos quedado que íbamos a rifar con el amigo ojera de donde dijiste que eres de santo domingo jalies el ganador de la bonita monturita charra miren aquí con el compita miren ahí está la entrega de la gorrita de hunter blogs y la monturita tipo charra muy bonito la monturita que nos podrías decir amiguito de ahora sí que fuiste el afortunado a la verdad no esperaba ganar como la vez pasada pues ya había salido si había salido otro pero pues no reclamó el amigo y en esta creamos que si salía el amigo que estuvieran en vivo cinco minutos que reclamara pues se llevaba la monturita y dice el compa que no tiene caballo pero pues se va a comprar uno ahora sí con ganitas muy bonita montura suscriptor de la página de facebook no seguidor de la página de facebook